hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más de captains passage game team y pues bueno en esta ocasión vamos a este pues viendo la situación con estos banners feísimos la verdad que no están dando este ya vimos el viendo pues bueno vamos a una vez este entregar aquí para que sepan de lo que estoy hablando bueno ya estamos aquí para que sepan de lo que estoy hablando este bueno banners feísimos o sea de verdad un asco yo creo que ya está ustedes han de haber cansado de escuchar esto de todos los youtubers pero es que la verdad miren para empezar este banner este de latinoamericanos está culerísimo porque pues bueno el pascal y el y el hino rioma pues los dos son este monocolor que pues saben que a nosotros no nos importa eso si nos ayudan a hacer esa pinche este ese evento no es el rey para la técnica pero hasta ahí o sea la verdad no vale la pena que es el único que se salva aquí es hugo ramírez y les voy a decir porque si pongan atención se salva porque pues bueno es el mejorcito en términos de pasiva técnicas este latentes todo no y ahora espadas tuvo un nerfeo cabroncísimo porque en los este nos leaks o sea en este en las filtraciones se veía que espadas iba a venir con el uniforme oficial de adidas de méxico que es uno verde es el mismo al que trae cayucias porque pues todos los los no sé por qué adidas hizo que todos los este uniformes de porteros sean iguales pues bueno iba a ser el mismo pero resulta que ahora le dan este este uniforme que es común y corriente de espadas que significa esto dense en cuenta que lo mismo pasó en la ruleta de no japoneses del aniversario pasado donde estaba clay board y estaba el juan díaz ellos dos si tuvieron sus playeras oficiales pero qué pasó con espadas aunque él estaba en el banner como nuevo jugador al no tener la camiseta oficial deja de ser un jugador exclusivo entonces qué va a pasar en el momento en que acaba el aniversario o es más cuando acabe esta ruleta espadas va a entregar al pool de de jugadores que pueden salir en gacha en tickets en cualquier ruleta va a entregar y es verdad o sea yo estoy seguro está pasando lo mismo que en el universidad pasado con estas espadas así que pues bueno esa es mi opinión y pues bueno de este nuevo banner que podemos decir bueno el mejorcito es el a hoy la verdad es el único que me sirve entonces yo no va a tirar en un banner que pues este solo la posibilidad de que me de que me salga un jugador son mínimas y que y que de verdad sea el que necesito que sólo a hoy pues no no le pienso a tirar y aparte en este cuenta me hace falta un delantero o un mediocampista que pueda meter gol entonces vamos a tirar al dream collection amigos vamos a tirar este que vamos a tirar este 400 dream bolas que íbamos a tirar en este banner capo y en el de latinoamericanos no las vamos a chingar aquí en el este colección de los sueños así que vamos a tirar 400 dream bols de una vez y pues bueno ojalá nos salgan estos dos jugadores que pues bueno necesitamos no para pues bueno hacer que nuestro equipo crezca así que pues ya se la saben amigos vamos a comenzar vamos con todo primer multi y dos pajaritos da vacío sin bueno esperar vamos a ver estamos calentando diría por ahí un compa no hay pedo no hay pedo aguantamos vamos a calentar ahora sí con este bueno vamos a primero a vender jugadores hacer espacios me cansé de cuantos espacios hacemos acá aunque hay suficientes vamos a o mira tenemos de pago vamos a tirar una de pago en este banner de estos europeos otro banner que no tira aquí es por las mismas razones no hay sólo me servía el robson y puedes tirar tantas dream bols solo por un solo jugador y que no te no está garantizado que te salga pues no vale la pena no y pues bueno vamos a tirar este vamos a tirar este este el pot que creo ya con esto estoy seguro que me va a salir el ssr garantizado no creo me falta todavía no sé cuántos faltan 4 pero tengo para tres ok vamos a vaciar la conexión a mi suerte es seguro va a ser el último si a huevo lo sabía miren exactamente queda un jugador ahí y es el bueno ya el ssr bueno vamos a tirarla al de monedas para calentar chido ahora sí hay dos balones negros para el hidalgo ahora sí vámonos en colección en la segunda multa señores venga favor que se vengan los hermanos clivor 5 fuegos artificiales no 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 mames bueno siento que vamos a la basura vamos por favor por favor ok aquí se viene un ssr por favor que sea uno de los hermanos por favor por favor fénix vi fénix por ahí ok uno veamos veamos no y hablando del que les dije de esas espadas verde va a pasar lo mismo que con esta azul va a estar sal y sal y sal y sal y sal todo el puto tiempo en otro multimas vamos confeti giramos ok aquí se viene otro 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 por favor por favor que se rompa no ok bueno perdón ahí se vieron mis mensajes venga venga no porque no mames que pinche raids culerísimos vamos a seguir van a seguir que no se haga aunque sea uno por favor uno de los dos ok aquí se viene otro ssr por favor por favor no me toco el en no me toco el en ok se rompió y es no porque sea tan malo están los raids no me jodan esto es caldo tiene que ser caldo en últimas dos multis señores nos ha ido de la patada eh no creo que con estas dos multi nos recuperemos chance dos fuegos artificiales pierre y napoleón a ver fénix solo uno por favor por favor que sea uno de los dos el último no mames bueno no lo tenía pero una si es de gacha y bueno último multi señores si nos llega a salir uno de los dos le vamos a seguir y vamos a tirar todo hasta que nos salga el otro chinga su madre si es que nos llegara a salir uno aquí pero no se acabó esto puto pelón del ishizaki pues bueno que puedo decir sin palabras muy mala suerte tuve si salieron de game collection salieron creo dos pero pues para nada los ninguno de los de de raid de raid app a ver exclusivos de ruleta de SR y orden más recientes sacamos con cuatrocientas gameballs cuatro jugadores SCR dos de gacha dos game collections que ni que ni estaban aumentados o sea que por si entreguimos por un jugador no si no se puede clavar así que pues déjenme ustedes en los comentarios que les salió en este game collection cuantas tiraron y pues díganme que piensan de este movimiento de de hacer boycott contra pues bueno contra este aniversario que pues bueno veo que muchos youtubers lo están haciendo creen que me debería de unir a ellos puede que pues la unión la unión hacia la fuerza así que déjenme todo eso en sus comentarios amigos y pues bueno nos vemos en el próximo video de Captain Space de Game Team hasta la próxima que me